Puparia Puparia es un cortometraje hecho por Chingo Tamagawa sobre... La verdad no estoy seguro sobre qué trata, pero vaya que en 3 minutos este cortometraje me llevó por una montaña de emociones que fueron desde qué diablos estoy viendo hasta una hermosa y un tanto melancólica empatía. Antes de hablar de los visuales y la música y lo que creo que significan, te recomiendo que lo veas. Y luego regreses a este video, ya que va a ser mucho más interesante discutir este cortometraje que tomó 3 años en hacerse si primero lo ves. Chingo Tamagawa es un artista y animador japonés mejor conocido por trabajar con Estudio Sunrise, quien tras 5 años en la industria se desilusionó tanto de esta que renunció y dejó de dibujar por más de un año. Durante ese tiempo comenzó a pensar en crear algo de manera independiente, algo que lo representara como artista. Así nació Puparia. Entre las influencias de Tamagawa para este cortometraje se encuentran a Yao Miyazaki, Hideki Anno, Laika Studios y Spider-Man Into the Spider-Verse. El cortometraje fue publicado el 20 de noviembre del 2020 en YouTube y a la fecha tiene sobre 4 millones de vistas, pero debería tener muchas más. Puparia viene de la palabra en inglés Puparion o en español Pupario. Esto es la cutícula larval que envuelve a la pupa o a la crisálida, en otras palabras Metapop o Kakuna. Así que si nos queremos ir filosóficos, el título es una referencia a la transformación y la necesidad de esta. En el documental 3 minutos 3 años haciendo Puparia, Tamagawa dice No importa lo mucho que trabajes, animación es algo que es consumible. En orden de comenzar a entender, aunque sea de una manera superficial este cortometraje, también deberías ver el documental. Ya que más que una historia con una estructura narrativa convencional, Puparia es un mensaje y un manifiesto por parte del artista. Con el cual quiere desafiar el estilo e historias que tradicionalmente vemos en las animaciones japonesas. La presentación comienza indicando por 7 segundos que es un trabajo independiente. Y si has llegado a esta parte del video y viste el cortometraje y el documental, sabes que dejar claro esto es importante para Tamagawa. La primera toma es el paneo de un hermoso fondo abstracto, que me hizo pensar en piezas de artes, la naturaleza y hasta la vida microscópica. Dicho visual está acompañado de la sincopada composición Mallet Quartet. Y con el dúo de marimbas con el que comienza la composición, brindan una energía natural, pero a la vez misteriosa para la apertura. La imagen se disuelva negro y casi con exactitud en los 30 segundos tenemos la primera escena. Una joven está sentada en lo que a primera vista puede parecer un jardín de flores hermosas, pero si miramos con detenimiento podemos identificar que es las ruinas de una ciudad. O al menos un lugar abandonado que la naturaleza volvió a retomar. Vemos lo que parece ser un poste de luz con pedazos caídos y maleza por doquier. Detrás de la joven hay una criatura que parece extraterrestre, pero a la vez tiene rasgos familiares. Además es curioso ver cómo las mariposas son atraídas por la criatura, lo que para mí dice naturaleza es naturaleza no importa de dónde venga. Cabe mencionar que las mariposas están brillando de la misma forma que las antenas de la criatura. Hay un close up a la chica quien parece estar en un trance observando algo, quizás a nosotros como público. Finalmente la joven decide levantarse e irse tranquilamente de la escena. ¿Qué representa esta escena? Para mí representa a la naturaleza reclamando su lugar por encima de las comodidades modernas. La puesta de la segunda escena nos muestra tres habitaciones. El nivel de detalle en los patrones de esta escena es incluso más ridículo y hermoso que el anterior. Lo que sí puedo asumir es que aquí se está representando la tradición de la industria de arte japonesa y lo cómodo que puede ser económicamente trabajar en esta, no por los lujos sino por la estabilidad. En la habitación más lejana entra un hombre en su ropa interior. Por su vestimenta o falta de estas podría entender que está en su casa. Pero por la estructura de la escena creo que representa algo más. El hombre se detiene al llegar a la puerta y su posición encorvada refleja cansancio. En la puerta hay colgando como una especie de collar o amuleto. Quizás representación de cadenas, quizás otra cosa. Creo que este hombre representa a cualquier persona que tiene que trabajar para subsistir. Aunque esto signifique dejar su sueño a un lado. Justo cuando el hombre decide abrir la puerta, algo llama su atención. Al hombre girar su rostro a la cámara, revela que su ojo izquierdo es de color rojo. De entre la infinidad de habitaciones sale una criatura que, flotando en el aire, se dirige a toda velocidad hacia el hombre. Y al final le brillan los ojos de un color rosado. No les voy a mentir, cuando vi por primera vez esto dije, WTF, y la falta de simetría en los ojos del hombre no ayudó. Esta escena fácilmente podría ser una de horror si fuera más oscura. Y aunque tiene elementos, creo que el mensaje es otro. Pienso que esto es un artista que tiene que trabajar mundanamente en crear contenido y no arte. Sus ojos de diferentes colores representan como aún sigue teniendo la visión artística. Las habitaciones no solamente son reflejos de su hogar, sino también de su trabajo, su mente y lo tradicional, pero estructurado que se ha vuelto su arte. Que si bien sigue siendo hermoso en ejecución y patrones, tiene poco o ningún significado. La criatura que parece maligna, no creo que lo sea. Esta representa su parte artística. Y toda la escena podría representar el miedo de dejar la seguridad de algo por hacer lo que realmente quiere hacer. En la primera escena, el personaje de la chica joven parece aceptar dicha naturaleza e incluso estar intrigada por la misma, hasta cierto punto de una manera inocente. Mientras que el segundo personaje, un hombre cansado, no parece aceptarla. Y es agobiado por esta en su propia casa o mente. La tercera escena es la más corta y la que siempre se me olvida que existe, ya que es una de transición, pero eso no significa que no sea importante. Comienza con el close-up de otra mujer. Detrás de ella hay un fondo que solo puedo describir como un bosque extraterrestre. La mujer mira a su derecha y señala algo que no podemos ver aún. Nos está dando una dirección de hacia dónde ir. La última y más larga escena es la de un humanoide con un taparrabos acompañado de una criatura que parece la combinación de un zorro y un perro, mirando hacia un horizonte colorido que parece fuera de este mundo. Es curioso ver que el humanoide está parado sobre una estructura de cemento. La criatura lo mira y comienza a caminar hacia el horizonte, mientras que el humanoide, que por cierto en sus ojos tiene el mismo brillo rosado de la criatura de la escena 2, mira hacia atrás, donde una multitud de personas lo observan. El humanoide parece ser llamado hacia el colorido horizonte, pero antes de irse, se gira nuevamente a la multitud y le sonríe. Creo que la figura humanoide representa a todas las personas que tienen un sueño, en este caso, al artista. De hecho, los personajes principales, al menos de las escenas 1, 2 y 4, los considero avatars de Tamagawa. Mientras que las criaturas son las expresiones artísticas de este, su espíritu animal, por así decir. Por otra parte, la multitud son todas las personas que sin saber puede tocar e inspirar cuando se crea obras que salen del corazón. El que esté parado en una estructura de cemento, creo que representa que a pesar de aceptar que es un artista, aún tiene que comenzar a caminar hacia su destino para de esa forma culminar su metamorfosis y evolución. Lo cual es un paralelo con Tamagawa haciendo este cortometraje. A pesar de este análisis, sigo sin estar 100% seguro sobre qué trata Puparia. Y siendo sincero, no sé siquiera o incluso sea importante entenderlo. Lo que sí sé es que en un mundo que no siempre es el mejor, este hermoso cortometraje me hizo sentir muchas emociones e inspiró. Y en esta ocasión, eso es lo único que importa. Arigato gozaima, Tamagawa-san. Arigato gozaima, Tamagawa-san.